Hola Hola, les cuento que hace un tiempo me metí a Pinterest y encontré esta decoración de reno hecha con cartón Desde que la vi me pareció increíble, entonces me dije a mi misma, mi misma necesitas eso en tu vida Ok, no hay problema, problema Resulta que la foto que había visto en Pinterest era de una compañía de Estados Unidos llamada Cardboard Safari Y el reno tenía un precio que sentí que no valía la pena Así que seguí buscando Me encontré en una página que se llama Instructables un archivo descargable para hacer un venado parecido Así que eso es lo que vamos a intentar hacer hoy Ok, para hacer este venado ocupé cartón, papel borrador, tijeras, una cuchilla y pegamento Empezaremos descargando el archivo de link que estará en la caja de descripción Esto te abrirá una carpeta con diferentes imágenes Imprímelas y luego numera cada imagen de la siguiente manera Luego corta las imágenes Al haber hecho esto, debes poner las plantillas en tu cartón para asegurarte que no te vaya a hacer falta Ahora traza la suilota de cada plantilla y para marcar el corte de en medio Presiona el lápiz en el cartón para que quede una marca de guía que luego podrás trazar con una regla Al cortar las partes de adentro asegúrate que sea un corte suficientemente grueso Para que quede entre el cartón Luego borra las marcas de lápiz Y para cortar las asas te sugiero que ocupes una cuchilla Así te ahorrarás muchos accidentes Al colocar todo, uniremos todas las piezas Yo empecé con los cuatro pedazos más pequeños Al ponerlos asegúrate que queden bien alineados Luego fui trabajando de atrás para adelante poniendo también las piezas laterales Y para terminar quedan dos espacios En el primer espacio pondrás las orejas del venado Y en el segundo espacio pondrás las astas junto con las partes más pequeñas Ahora trabajaremos con los escudos Uno es más grande que el otro Así que pegaremos el escudo más pequeño sobre el más grande Luego pondremos pegamento en la parte de atrás de nuestro venado Y lo pegaremos en el escudo Manténlo presionado por unos segundos Cuando la pega estaba seca Marqué el centro de la parte de arriba de mi escudo Y ocupé pega loca para poner mi triángulo para colgar el venado Luego me pareció que el venado estaba un poco plano Así que cubrí la cabeza con papel por ambos lados Y pinté las astas de color dorado Y listo Tu decoración de venado está terminada Así que ese fue el proyecto de hoy La verdad a mí me encantó muchísimo Creo que ha sido mi proyecto favorito hasta ahorita Espero que a ustedes también les haya gustado Y que intenten hacerlo En serio no es tan complicado como parece No olviden de darle like a este video Compartirlo con sus amiguitos Y lo más importante no olviden de suscribirse a Brainstorm No olviden que en la caja de descripción Les dejaré el link para que puedan hacer este proyecto Y se los dejaré junto a mi Instagram Por si pues si vean me quieren seguir Así que eso fue todo Porque me está dando el sol Y nos vemos la otra semana